Celaya se pinta de color en la gran carrera recreativa de Expresa TV. Así es, este próximo 3 de diciembre ven a celebrar con nosotros nuestro quinto aniversario en la carrera de 5 y 10 kilómetros. Ponte los tenis y ven a divertirte sanamente en compañía de tu familia y cada uno de los personajes de Expresa TV. Los boletos ya están disponibles. ¡Córrele al cupo limitado de 500 participantes! Vive con nosotros la experiencia Expresa TV y celebra con nosotros este quinto aniversario. Expresa TV, tu canal de expresión.